Ahora dice que vamos a hacer las puertas, ¿vale? Dice, haz clic en el botón equidistancia, esto lo tenemos nosotros ya Nosotros tenemos ya equidistancia, aquí en modificar Modificar Desfase, aquí se llama desfase Dice que hay que moverlo 6 Y ahora dice que hay que mover estas dos líneas O sea, hay que mover esta línea hacia aquí Y esta hacia aquí Ahora vas a ver 6 era 6 pulgadas, ahora vamos a moverlo 3 pies 3 pies Le doy a intro Y muevo esta para acá Y esta para acá Ahora dice Alarga Ahora vamos a alargar Estas para arriba y estas para abajo Dónde está Dónde está alargar Aquí, ¿no? Sí Dice acá que hay las cuatro líneas para alargar Dice acá que elegí esta Pero puedo elegir alguna más Puedo elegir esta Luego le das a intro Y luego dice Me alargas esta Me alargas esta Me alargas esta Y me alargas esta Como mola Ahora hay que recortar Intra Aquí dice que le puedo dar RR para recortar Recorta Decirle objetos Sobre los que recorta Yo quiero recortar Con este 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 Y con este Y ahora es cuando lo vas a flipar Le doy a intro Y ahora quiero que me recorte Esta línea Y me la recorta Esta de aquí A aquí Esta línea También me la recorta También Esta ya no me sirve Así que la puedo quitar ¿Vale? Y aquí lo mismo Esta me la quita Esta me la quita Esta me la quita Y esta me la quita No hay que ir línea por línea No se puede Y ahora dice que tengo que Que construir las líneas Las puertas interiores Una puerta aquí Y otra puerta aquí Y me dan las medidas Nada más Las puertas tienen Dos seis de ancho Y una jamba Seis de la esquina Entonces hemos dicho Que hay que hacer Modificar Equidistancia Primero seis Seis para adentro Esta Seis para adentro Y ya que estamos Esta Seis para adentro También ¿Vale? Pero no Ahora me dice Que las tengo que extender Alargar Alargo Hasta aquí Esta Ya le di a intro Para volver a alargar Ay Se me ha olvidado Hacer la copia Venga Si la mal Bueno Ya que la tengo alargada Mira No me viene mal Tampoco Tengo que mover Esta Tengo que mover Esta Dice que es Dos seis Pues dos pies Seis Polgada Tengo que mover Me pone Dos coma cinco Pie Esta va acá Y esta Para adentro Se me ha olvidado Alargar Esta Pues nada Alargo ahora Lo bueno que tiene Es que puedo deshacer Y rehacer Todas las veces Que quiera Alargar Hasta aquí Esta Y esta Y ahora recortar A ver lo que tengo que recortar RR Que era recortar 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 Era Con esta Con esta Con esta Y con esta Y me recorta Esta 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 Y esta Y aquí lo mismo Recortar Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Esta Y todavía dice Que queda una abertura Tú te estás fijando En esta ¿No? Esas son Porquerías Que se quedan En la pantalla Si minimiza Y vuelve Y vuelve Ya no está Eso es algo Sigue Vale Ahora me queda la abertura Esa Que Desplaza Me dice Que está 12 pulgadas Esto lo estoy diciendo 12 pulgadas Y no he pesado Un pie Que es lo mismo De 12 pulgadas Y era 7 pie 7 pie ¿Sabes cuánto es 7 pie? ¿No? 2, 3 Mira ¿Y tú cómo lo sabes? Porque veo los partidos De la NBA Un 7 pie Es un tío de 2, 3 Así es Muy importante Tener un 7 pie Alargar Alargar hasta aquí Y luego me queda Recortar ¿No? Recortar Con esta Con esta No Me recorto esta Me recorto esta Y me recorto esta Bueno No Chupado Chupado Chupado